qué tal campeones cómo están les habla david vázquez y hoy vamos a ver cómo vamos a ganar cripto monedas gratis de una forma muy fácil y sencilla recuerden que en constancia y ganancia punto com van a encontrar muchas más opciones listo yo les había hablado acerca de unos bots en telegram que nos permitían ganar dinero por internet muy fácil son estos bitcoin dogecoin y ahora lo nuevo es que sacaron el de zeta cash y zeta cash pues hermano es una moneda con mucho potencial vamos a ir acá al coin market cap y vamos a digitar la la abreviatura de zeta cash que sería sec ya me salió por zeta zeta cash vamos a ver que ahorita estaba un valor por moneda en 71 dólares pero lo más importante es mirar el pasado de esa moneda y es saber que ha podido llegar a un precio de 876 dólares empezó pues no al no valiendo mucho 90 99 100 y subió 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 y ahorita está en un periodo de acumulación donde nosotros también podemos acumular de estas monedas que nos van a dar gratis completamente por hacer unas sencillas tareas y pues esperemos que suba y podemos ganar y tener muchas ganancias con zeta cash listo entonces cómo funciona bien deben tener lo que sería telegram yo ya lo tengo aquí activo y lo voy a hacer desde el navegador también recuerden que lo pueden instalar como yo lo tengo además que se unan al canal de constancia y ganancia donde les estoy compartiendo airdrops las airdrops son formas de ganar dinero por internet gratis por hacer unas sencillas tareas y les he compartido varias y además les comparto imágenes que tal vez en youtube no las alcanzo a compartir pero se las comparto por acá para que se unan por favor entonces vamos a ir al grano y vamos a ver cómo funciona es súper fácil ustedes le inician le dan estar les dice que es un bot de ese clic boots por pagar publicidad por visitar sitios por entrar a mensaje boots y por hacer entrar en canales listo entonces es muy sencillo aquí vamos aquí perdón vamos a ir al menú en el menú encontramos visitar sitios entrar a bots y entrar a canal entonces vamos a hacer uno por uno balance referidos ayuda entonces empezamos a mirar botón por botón nos van a pagar por ver cada sitio entonces él nos va a redirigir le decimos ok nos va a abrir otra pestaña en este caso como es una aplicación entonces vamos a dejarla y vamos a darle que cancelar y esperamos a que se nos acredite acá dice que debemos esperar 10 segundos entonces esperemos aquí unos 10 segundos y aquí ya se nos deben acreditar listo ya se nos acreditó y nos envía a otro sitio web pero por cuestiones de tiempo vamos a saltar el que sería el mensaje boots para que se lo puedan entender lo hago desde esta cuenta porque aquí yo puedo ingresar a muchos boots al tiempo y lo que van a hacer es que quedan aquí almacenados solamente y solamente me acreditan las ganancias es un telegram dedicado a esto lista entonces vamos a que donde dice mensaje bot vamos al mensaje bot y el mensaje bot nos va a redireccionar a lo que sería el bot que nos están patrocinando que sería ese este mismo entonces vamos a re enviar el mensaje al mismo bot para que él nos acredite las ganancias de pronto bueno aquí se nos acreditó las ganancias entonces vamos a hacerlo de nuevo por con otro bot diferente entonces mensaje bot y nos hace iniciar un bot nuevo de telegram y nos dice iniciar y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es re enviar este mensaje re enviar y lo vamos a re enviar al al bot al bot de set clip bot y para que ellos nos acrediten y puedan saber que nosotros si hicimos lo que ellos nos pidieron listo así se nos van a acreditar las ganancias la otra forma de ganar es uniéndonos a canales de telegram así como lo oyen entonces digamos aquí alguien publica un canal de telegram ahorita miro como les explico como ustedes lo pueden hacer entonces van aquí a donde dice un ir al canal nos unimos y yo les recomiendo es que lo silencien y volvamos acá y aquí ya se nos deberían acreditar las ganancias cuando le damos que ya lo hemos hecho en el chulito nos dice que ok y que debemos permanecer en el grupo pues 12 horas más o menos entonces ya cuando usted haya terminado todas estas tareas puede eliminar los grupos o salirse de ellos espere por ahí una semana o un día dos hasta que vean sus ganancias listo así es sencillo entonces recuerden vamos a entrar nuevamente a un chat nos unimos yo lo que hago es silenciarlo pues para que no me incomode volvemos a z clic le decimos que ya lo hemos hecho y él aquí nos va a decir que ok y que se nos van a acreditar en las ganancias pronto listo hay muchísimas formas de ganar vamos aquí donde dice balance y en balance como ven ya he ganado un bastante bastante fácil hacerlo como yo les he denominado estas son las pts 2.0 usted puede depositar con el fin de usted generar esta publicidad también puede retirar entonces cuando retiran aquí nos dice que el mínimo de retiro serían 0.0005 es muy fácil llegar yo decidí hacer este vídeo apenas me enteré de la noticia y un momento voy a poner a cargar mi portátil ok 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 campeones aquí ya regresamos estábamos conectando el cargador del portátil si no se ha suscrito este canal es el momento de que lo haga y aprenda a ganar muchas formas de dinero por internet a ganar por dinero por internet esta es una de ellas así que campeones suscríbanse si no lo han hecho y seguimos con el vídeo entonces recuerden llegar al mínimo de retiro es muy fácil o sea donde lo retira puede ser a una chain como miremos aquí se está casi en donde los ven vamos a ir aquí a markets y en marques vemos que están en muchísimos 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 el chain coinbase beat finis balance ahí usted puede intercambiar esas monedas entonces usted lo deposita y cuando ya vaya a retirar entonces sí vamos a dice que ahorita no tengo pero va a seguir los pasos que es colocar la wallet y ya listo balance nuevamente les muestro mis balances el historial el historial sería el historial sería de las transacciones que yo ya he hecho están hablando ya saben campeones es un bot nuevo fresquecito así que aprovechen no es totalmente gratis voy a estarle compartiendo pruebas de pago en el canal de telegram que ya les he dicho que está acá donde les comparto muchísimas cosas de el mundo cree y entonces pues nada si no se ha suscrito este canal suscríbase nos vemos en el próximo vídeo deje su like y ya saben que aquí nos vemos muchas formas de ganar dinero por internet manténgase constante y verá buenas ganancias feliz semana dios les bendiga